Bueno, Cherigota, todo el mundo es demasiado, suscribe Letra y Música a la agrupación y la dirección es de Víctor Jurado Escandón, tiene pinta de poca vergüenza La impresión que me ha dado así a bote pronto, vamos De Leo Messi pasó por agua, ¿no? Se han mojado viniendo para acá, bueno pues vamos a escucharlo ¡Se pide! ¡Dale el placer! Un, dos, tres Buenas noches boludos, aquí estamos con un rollo cojonudo Este que está más loco que con nosotros, se le ocurrió un día por decir ¿Por qué no sacar una chibigota sin gente famosa que busquen un premio? Pero que sean buenas personas Como por ejemplo, el gordo de Carmona Lo que en un principio era una chibigota pa' cuatro colgadillos Se le fueron arrimando montones de personajillos Vino el Ramón y el Carapapa al Pecheo Que no sale con Juan Carlos porque los ensayos le pillaban muero El Hernán y el Cali en su biela Pero no pasaron la prueba El Carnavalero está loco, hombre El Carnavalero es extraordinario Y si hay verdad, a mí qué maldad me da Si yo soy feliz Vive y deja vivir Yo no quiero que haga pena Quiero a todo el mundo contento Que en cada día tan triste sale Sonriendo Hasta que hay alguna excepción Como ese Vicente Sánchez Que poco se vio el gallo En Cádiz en un gallo frío Preguntarle a la alcaldesa Que cambio en viento y montaña Por primavera 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 Quien te dijo que esto era tierra de vino y de canto No dijo que también era Palo y canto Estaba haciendo el cantao en lo alto De una rodonda que vino la suavea Así que no quiero pena Quiero a todo el mundo sonriendo Que la vida son dos días Y se llueviendo Y se inunda aire Para los pobres Para el gallinero Para los parcos Para los de dinero Para la butaca Para la penza Para jurados Para un dacami Y para los únicos parados Que hay en Cádiz Otra vez A los de Delphi Hombre A los de Delphi Porque todo el mundo es Es demasiado